Alegre la mañana Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Feliz la mañana que trae la gran noticia de tu presencia, joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo te está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana. Alegre la mañana. Alegre la mañana. Alegre la mañana.